Lo primero es en los productos de P&G que estarán que cuando gastas 30 dólares te regresan 10 dólares de actual box el límite es uno por tarjeta hay varios productos que están incluidos pero los productos que voy a mencionar es el Tide de 92 a 100 onzas que estará a 11 94 y el Tide de 37 a 46 onzas que está a 5 94 y aparte el Pantene que estará a 3 por 12 dólares y el plan de ofertas que tengo es comprar uno del Tide de 11 94 comprar uno del Tide de 5 94 comprar tres de los Pantene que estará a 3 por 12 dólares el total sería de 29 dólares con 88 centavos utilizarían el cupón de 5 dólares en la compra de tres que va a salir en el P&G el día domingo julio 5 utilizar un cupón de dos dólares para el Tide más pequeño el de 5 94 y luego utilizar un cupón de tres dólares para el Tide más grande y si tienen este cupón de tres dólares en la compra de 15 productos de laundry lo podrían utilizar y aparte si tienen este cupón de dos dólares con 25 centavos en la compra de 10 hair care productos del cabello lo pueden utilizar y aparte en el circular está mencionando que va a llegar un cupón de dos dólares en la compra de tres productos de Pantene utilizando todos esos cupones el total bajaría a 12 dólares con 63 centavos pero recibirían 10 dólares de extra box haciendo cada producto 53 centavos que me parece excelente los siguientes son ciertas vitaminas de CVS Health estarán a compra uno uno gratis pueden decidir agarrar cualquiera vitamina pero el plan de oferta que tengo aquí es comprando dos vitaminas que estarán a 10 29 compra uno no gratis si tienen este cupón de cuatro dólares en la compra de 10 lo podrían utilizar y eso bajaría el total a 6 dólares con 29 centavos o aproximadamente 3 dólares con 15 centavos cada uno que no me parece nada mal nuevamente ustedes pueden decidir conseguir la vitamina que ustedes quieran y necesiten lo siguiente es ciertos body wash de nivea estarán que cuando compras cuando gastas 10 dólares te regresan 4 dólares de extra box límite de uno por tarjeta si este producto está incluido pueden comprar dos de ellos el total sería 11 98 utilizar un cupón de 3 dólares en la compra de 12 bar y bar si lo tienen disponible el total bajaría a 8 98 pero recibirían 4 dólares de extra box haciendo cada body wash 2 dólares con 49 centavos que no está nada mal si es algo que ustedes utilizan los siguientes son los productos de fabriz ciertos productos de fabriz estarán a 2 dólares con 99 centavos la precio oferta pueden decidir comprar dos de cualquiera variedad de fabriz el total sería 5 98 en el png de julio que va a salir el domingo hay un cupón de compra uno uno gratis para productos de fabriz utilizando ese cupón el total bajaría 2 99 o un dólar 50 por cada producto de fabriz que no me parece nada mal si es algo que ustedes quieren y necesitan los siguientes son los scope de un litro que estarán a precio oferta 4 79 y cuando compras uno te regresan 3 dólares de extra box límite de 2 por tarjeta lo que pueden hacer es comprar dos de ellos el total sería 9 58 si tienen un cupón de 2 dólares en la compra de 6 mal watch lo podrían utilizar aparte podrían utilizar dos cupones de un dólar en la compra de uno que va a salir en el png bajando el total a 5 58 pero recibiría un total de 6 dólares de extra box haciendo los dos completamente gratis y una pequeña ganancia los siguientes son los productos de decision formulas que estarán a cuando compras dos te regresan 10 dólares de extra box límite de uno por tarjeta aparte en el circular está mencionando que va a venir en el en la cajita roja va a imprimir un cupón de 4 dólares así que lo que pueden hacer es comprar dos de estos micro removers que están a 7 49 el total sería 14 98 utilizando el cupón de 4 dólares que va a imprimir para todos de la cajita roja el total bajaría a 10 98 pero recibirían 10 dólares de extra box haciendo los 98 centavos por los 2 o 49 centavos cada uno ahora si ustedes tienen un cupón de 3 dólares en la compra de 12 cosméticos lo podrían utilizar y esta oferta les saldría gratis y con ganancia y aparte este producto califica para el club de belleza los siguientes son ciertos productos de poise pass de 11 a 30 unidades o el depends trial de 4 unidades estará a precio oferta 5 99 y aparte cuando compras uno te regresan dos dólares de extra box límite de uno por tarjeta lo que pueden decidir agarrar es el poise active a 5 99 utilizar el cupón que salió en el smart source 6 28 de 3 dólares en la compra de uno bajando el total a 2 99 pero recibirían dos dólares de extra box haciendo los 99 centavos que no está nada mal los siguientes son los productos de l'oreal que estarán a cuando compras dos te regresan cuatro dólares de extra box límite de uno por tarjeta lo que pueden hacer es comprar dos de ellos a 4 99 el total sería 9 98 utilizar un cupón que salió en el retail mina 6 28 de 3 dólares en la compra de dos aparte si tienen este cupón de 225 en la compra de 10 hair care lo podrían utilizar y eso bajaría el total a 473 pero recibirían cuatro dólares de extra box haciendo los 73 centavos por los dos o 37 centavos cada uno ahora para todos esta semana hay un cupón de la cajita roja que estará imprimiendo si esperan para utilizar ese cupón lo podrían utilizar esta semana y ambos shampoos o acondicionadores les pueden salir gratis y con ganancia la siguiente oferta es una oferta combinada ya la había ya les había comentado la oferta de scope la siguiente oferta es de oral b el cepillo de diente de dos unidades o cuatro unidades estará a cuando compras uno te regresan tres dólares de extra box límite de dos por tarjeta lo que podrían hacer es comprar uno de los que es scope crest más wash a 4 79 y dos de los oral b que el precio más económico que encontré en línea 5 19 si compran dos el total sería 10 38 por los tres productos el total sería 15 dólares con 17 centavos si tienen este cupón de tres dólares en la compra de 15 o si tienen uno de tres dólares en la compra de 12 lo pueden utilizar y en el circular está mencionando que va a haber un cupón de dos dólares en la compra de uno para el oral b utilizando ese cupón y aparte un cupón de un dólar en la compra de uno para el scope el total bajaría 9 17 pero recibirían un total de nueve dólares de extra box 6 por el oral b y 3 por el scope haciendo los 17 centavos por los 3 los siguientes son los gilet desechables que estarán a precio oferta 7 99 aparte cuando compras 3 te regresan 8 dólares de extra box límite de uno por tarjeta lo que pueden hacer es comprar tres de los desechables el total sería 23 dólares con 97 centavos utilizar dos cupones de cinco dólares en la compra de uno que va a salir en el png ese tiene el límite de dos por eso solamente pueden utilizar dos y luego hay otro cupón de tres dólares este cupón lo pueden utilizar y si tienen un cupón de tres dólares en la compra de 12 razors lo pueden utilizar bajando el total a 7 97 pero recibirían 8 dólares de extra box por comprar tres haciendo los tres paquetes de rasuradoras desechables de gilet completamente gratis y que buenísima oferta y si tienen dos cupones de tres dólares en la compra de 12 eso va a aplicar porque están esté cumpliendo con lo que deben de gastar así que revisen si tienen dos de los cupones de tres dólares en la compra de dos así que buenísima oferta allí los siguientes son los chocolatitos de hershey singles que estarán a dos por un dólar 50 lo que pueden hacer es comprar dos específicamente de los research buttercups eso sería un dólar 50 hay un cupón digital de un dólar en la compra de dos que aplica para este producto bajando el total a 50 centavos o 25 centavos cada uno así que buenísima oferta si a ustedes les gusta esta variedad de chocolate los siguientes son estos chocolates de brookside que estarán a dos por seis dólares y aparte cuando compras dos te regresan dos dólares de extra box límite de uno por tarjeta pueden comprar dos de ellos el total sería 6 dólares esta semana para todos hay un cupón que está saliendo en la cajita roja de un dólar si lo guardan lo pueden utilizar y esto bajaría el precio a cinco dólares por los dos pero por comprar dos recibirían dos dólares de extra box bajando el total a tres dólares o un dólar 50 por cada bolsita de chocolate otra oferta que es parte de la oferta de png gasta 30 y te dan 10 dólares de extra box son los productos de herbal essence bayern y que estarán a dos por 12 dólares como mencioné anteriormente comprar tres pantenes que es equivale a 12 dólares y luego un tire de 594 el total sería 29 94 si tienen un cupón de cuatro dólares en la compra de 18 para productos del cabello lo pueden utilizar hay un cupón que va a salir en el png de cuatro dólares en la compra de dos para el herbal essence también va a utilizar cinco dólares en la compra de tres para el pantene el cupón de dos dólares de tight que llega a algunas veces en piense pero también va a estar disponible digital y luego el cupón que va a imprimir para todos de la cajita roja de dos dólares en la compra de tres para el pantene utilizando todos los cupones mencionados el total bajaría 12 dólares con 94 centavos pero por gastar 30 dólares le van a regresar 10 dólares de extra box y eso bajaría el total a dos dólares con 94 centavos por los seis productos o aproximadamente 49 centavos cada uno que me parece una excelente oferta si son productos que ustedes necesitan así que buenísima oferta para los productos de png